¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Que se respete la voluntad del pueblo es el clamor de los solidarenses un día después de las elecciones, rechazando toda posibilidad que las elecciones se resuelvan en los tribunales, por lo que exigen que se admita y valide lo que arrojen las cifras del Instituto Electoral de Quintana Roo. Los ciudadanos piden a los partidos políticos que no sean jueces y magistrados quienes decidan a la próxima presidente de solidaridad. Están hartos de los mismos de siempre sin que salga a flote el octavo municipio. Al contrario, cada vez mayor inseguridad y falta de empleos es lo que predomina, por lo que afirman de manera contundente que llegó el día en que el pueblo eligió a su gobierno y juntos trabajar para sacar a flote a uno de los lugares turísticos más importantes de México. En conferencia de prensa, Laura Berinstein, candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia, quien va ganando en el programa de resultados electorales preliminales, llamó a la reconciliación política a trabajar juntos para sacar adelante al municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Extendió la mano a sus oponentes para dialogar y unirse a su gobierno. Llamó a la civilidad y a aceptar los resultados electorales. El 8 de julio entregarán las constancias a todos los ganadores y a partir de ese momento habrá mucho trabajo por delante, muchas responsabilidades que cumplir en solidaridad, pero sobre todo no habrá más mentiras, mucho menos compromisos políticos. Ahora Laura Berinstein está consciente que el pueblo la eligió, porque como nunca los solidarenses se volcaron a las urnas y habrá llegado el momento de rendirles cuentas. Con 30 años de vivir en solidaridad, Laura Berinstein conoce la problemática del municipio y está dispuesta a sacarlo adelante, máxime cuando los diputados, senadores y presidente de la república son del mismo partido y seguramente harán sinergia para sacar del bache en que se encuentra el polo turístico. Señoras y señores políticos, el pueblo decidió en las urnas y el pueblo pide respeto a su decisión. Llegó el momento de los ciudadanos y juntos de la mano trabajarán para que solidaridad renazca y vuelva la seguridad y paz que en antaño existía y hoy reclaman reine de nuevo. Gracias y hasta la próxima.